sexualidad e identidad antes de una discusión un poco más detenida de las objeciones que frecuentemente se hacen hoy a la concepción freudiana principalmente las que provienen de sexólogos, antipsiquiatras, feministas, deleucianos y libertarios de diverso plumaje vamos a establecer claramente la diferencia con toda concepción naturalista de la sexualidad en la concepción de Freud la sexualidad humana no es un instinto no funciona con el esquema instintivo, estímulo, respuesta como una conducta heredada y adaptada no tiene un objeto predeterminado sino que encuentra un objeto en el curso de una historia muy variable no tiene un fin predeterminado ni parte de una sede los órganos genitales, como se pensaba sino de un conjunto variable de sedes diversamente marcadas y que Freud denominaba las zonas erógenas para poder dar un paso más en el intento de exponer la concepción freudiana de la sexualidad es necesario establecer el problema de la relación de la sexualidad con la identidad que es precisamente lo más característico de esta concepción comencemos por hacer una distinción teórica de tres términos que se pueden confundir y que usamos con frecuencia necesidad, deseo, demanda si consideramos la necesidad desde un punto de vista puramente teórico esta se remite al estado del organismo puramente perdón, del organismo puramente teórico porque en el hombre no hay necesidades puras siempre están vinculadas en un orden simbólico y formuladas al mismo tiempo como deseos y como demandas la necesidad no tiene historia el individuo, suponemos por ahora la necesidad no más tiene sed porque hace rato que está en un desierto esa sed no es indicativa, histórica es decir, no nos habla de lo que fue su infancia de lo que ha sido su formación de sus preferencias sino del estado actual de su organismo de un conjunto de características que se expresa orgánicamente por un conjunto de mecanismos como la sed de la misma manera que otras carencias se expresan como hambre la necesidad es, pues la expresión de un estado actual del organismo y para decirlo en una forma más fisiológica de un desequilibrio actual del organismo que se reequilibra por medio de un consumo o de alguna conducta una diferencia notable del deseo y la necesidad es que el deseo sí tiene historia el objeto del deseo ha sido producido en una historia cuando un individuo, por ejemplo tiene un deseo sexual por determinada persona ese deseo sí es muy expresivo de lo que ha sido su vida y también el hecho de que carezca de todo deseo como ocurre en algunas formas de la inhibición no expresa ningún equilibrio sino su historia mientras que la falta de sed no expresa ninguna historia personal la carencia de deseo es tan indicativa de quien ha sido uno como lo es el tipo de deseo que se tenga en cambio ni la carencia de necesidad implica nada de quien ha sido uno ni la necesidad tampoco Freud trata la relación deseo necesidad con un concepto que suele definirse como apoyo superposición esto es que el deseo en el hombre queda superpuesto a la necesidad desde el comienzo a la necesidad de alimento inmediatamente viene el deseo oral la sexualidad oral y al conjunto de las necesidades se sobrepone de manera casi inmediata una formulación que ya no procede de la necesidad que es característica de la capacidad humana tan temprana de simbolización a propósito del deseo en el orden oral Freud citaba muy desde el comienzo el fenómeno del chupo la presencia en la boca de un objeto que remede el seno y la succión de ese objeto se convierte en placentera independientemente de toda satisfacción en el orden de la necesidad es una característica muy peculiar del hombre el sexualizar rápidamente la necesidad en los mamíferos como se puede ver con los perritos pequeños y otros animales el chupo no es nada satisfactorio tan pronto constatan que no está saliendo nada se esfuercen que no está saliendo nada se enfurecen y botan eso en cambio en el niño desde muy temprano uno o dos meses ya es satisfactorio el chupo solo y si no se lo dan él lo inventa con la punta de una almohada eso no es problema de decidirlo uno o no es decir una presencia se convierte por sí misma en satisfactoria independientemente de su relación con la necesidad orgánica desde muy temprano comienza a funcionar un inicio de expresividad al respecto como es la sonrisa por medio de la cual mueve el niño los músculos de la cara en el sentido contrario de como los mueve cuando succiona ya es una expresión de no succión pero no de rechazo sino de satisfacción lo que Freud llamaba la sobreposición de la necesidad y el deseo es una cosa muy temprana tan temprana que realmente nosotros nunca nos encontramos en la vida práctica con ninguna necesidad pura la verdad es que en el hombre el lado del deseo el lado del orden simbólico se impone por encima de la necesidad el orden simbólico no es un orden secundario y añadido a un orden primario y efectivamente eficaz al orden de la necesidad el orden simbólico rápidamente comienza a predominar rápidamente comenzamos a depender de él es muy fácil ver a los niños a los niños como me toca ampliar acá perdón es que este computador tiene la pantalla es muy fácil ver en los niños fenómenos que nos parecen lo más natural como el hambre como el hambre como comienza a depender del tipo de relaciones interhumanas es muy conocida la anorexia infantil hay que regalarle al niño una cucharadita por el papá otra por la abuelita pero él no quiere saber nada de comer porque si no le funciona el orden de las relaciones afectivas no quiere que se lo reemplacen por ofertas alimentarias la cosa cuando va más allá es grave hay toda una serie de psicosis en que ya se suprime la posibilidad de comer y hay que recurrir a la alimentación travenosa o a la inversa cuando se sobre inviste el fenómeno alimenticio como emblema compensatorio de otros fracasos se produce la bulimia la necesidad de comer muchísimo por fuera de toda relación con la necesidad orgánica entre las dos anorexia y bulimia no rige la necesidad sino diferentes combinaciones en el orden simbólico así en el caso de la simple alimentación para no hablar de otros niveles es muy visible hasta qué punto rige en el hombre el orden simbólico sobre un orden orgánico que incluso ya no funciona si no logra ser simbólicamente calificado y aceptable el deseo está vinculado a una formulación simbólica organizado en una historia se dirige hacia los objetos encontrados en el curso de una historia la demanda es la manera como el deseo que no puede expresarse formularse para sí mismo o para el otro más bien se reprime y se deriva hacia sustitutos en los análisis de Freud es muy visible el caso del deseo de saber en la investigación originaria que no se vuelve capaz de asumir sus objetos el niño en sus primeras investigaciones se ocupa de objetos fundamentales porque hay hombres y mujeres como vienen los niños al mundo porque el mismo es hombre o mujer que quiere decir eso como es posible que dos sean los padres de él y que y en qué sentido lo son si no formula la emisión y la reprime por angustia entonces sólo se le puede formular como demanda ya no es el deseo de saber sino la demanda que genera el niño preguntón aquel que es tan cansón porque no hay manera de satisfacerlo que está preguntando continuamente una cosa y otra y tiene uno cierta vaga sensación de que a él mismo no le interesa lo que está preguntando y a veces uno piensa que lo hace sólo por molestar pues las preguntas parecen muy desencaminadas pero precisamente la demanda es el deseo que no encuentra formulación y se va por otra vía por lo que nunca puede ser satisfecha ser colmada el ejemplo anterior es muy simplista pero muestra cuál es la posición general puede ser tanto el hombre enfrenta al juguete y si lo tiene enseguida se cansa y quiere que le compren otro y otro hay algo que quiere pero que no logra organizar no logra desear conscientemente no logra formular y entonces demanda y demanda y le pueden llenar los clóset de aparaticos y sigue pidiendo porque no es eso lo que realmente quiere precisamente por eso no lo puede satisfacer siempre siempre en toda vida humana encontramos todo esto demandas deseos apoyados desde luego sobre nuestros fundamentos orgánicos que llamamos necesidades el punto en el cual la identidad entra en cuestión la sexualidad está siempre presente todo está entonces sexualizado y erotizado es el punto que permite meditar sobre el deseo y la demanda cualquier función de la vida humana puede ser analizada en esta dimensión como función erótica es lo que hay que tener en cuenta para poder definir el problema de la sexualidad en que está pensando Freud Freud trata desde sus estudios iniciales el tema de la inhibición la inhibición es la imposibilidad del desarrollo de una función determinada muy valiosa para el sujeto podemos suponer que ha llegado a tener una significación particular y que esa significación se refiere a algo que por alguna razón él encuentra prohibido otros han dicho que inhibición es una prohibición que se convirtió en una imposibilidad pero una cuando digo que hay una prohibición inconsciente quiero decir que por ejemplo en una agrafía inhibición para escribir una persona que sabe y le interesa mucho escribir de pronto resulta por alguna razón con una inhibición radical para escribir sencillamente no puede escribir y no hay allí ningún problema técnico en el sentido de que no conozca la gramática o de que tenga poco vocabulario no es que le falte que escribir no es que no le guste al contrario él lo desea y sin embargo se siente paralizado de angustia cuando ante una hoja en blanco coge la pluma en la mano no hay posibilidad alguna por medio de recomendaciones de que tenga buena voluntad de que haga fuerza de voluntad de que se proponga mejorar esa situación todas esas recomendaciones resultan tan inútiles como aquel consejo que daban en una coplita antioqueña para el mismo caso de la inhibición para escribir tome tome natilla caliente encima tome agua pura coja la pluma en la mano y escriba con soltura lo mismo se le puede decir al psiquiatra no es cosa de dar en un caso semejante ni pastillitas ni ánimo cuando se produce una inhibición que hay algo que está prohibido algo que sin él llegó a querer decir a querer decir escribir la función dice Freud está erotizada o sea sexualizada se ha convertido en una función sexual histórica comprometedora de la identidad es decir aquella que se escrita en un conjunto de normas lo que ha ocurrido es precisamente eso que la pluma y la página en blanco se han convertido en una realización sexual que considera una inmensa transgresión poner allí su marca en esa página virgen y considera que esa transgresión está relacionada con muchas otras que le fueran prohibidas hay que llegar a descubrir por qué llegó a esa asimilación porque él cree que quiere solamente escribir y que misteriosamente le está imposibilitado la inhibición corre por nuestra vida y estamos llenos de ella sin saberlo pero generalmente no tratamos sino aquellas que son dolorosas aquellas que se contraponen rígidamente a un proyecto consciente que pasa que para nosotros es muy valioso las inhibiciones sexuales pueden pasar desapercibidas cuando se es impotente pero además es sacerdote y a esa impotencia se la llama castidad entonces no hay problema y no hay nada que tratar de la misma manera puede haber miles de otras que nosotros consideramos inhibiciones que simplemente se nos pasan porque no entran en conflicto con un propósito valorado y solo se tratan cuando están en conflicto con dicho propósito la inhibición es pues la prohibición de algo en lo que inconscientemente se ha convertido aquella función hay muchos tipos de síntomas que se aproximan mucho a la inhibición y es difícil o más o menos metafísico saber si es un síntoma una inhibición por ejemplo la agorafobia es una fobia a los espacios abiertos o una inhibición para salir a la calle que es más o menos lo mismo una fobia que funciona en gran parte como una inhibición de una función esencial para el mismo individuo lo importante es ver que la valoración sexual que Freud le da a la inhibición cubre las funciones del conjunto del yo también el pensamiento el lenguaje y no solo las inhibiciones directas como la fobia o las medianas como lo que llamamos el gagueo el tartamudeo en cuanto a este último es característicamente psicológico que en algunas situaciones particulares o leyendo algunos textos desaparece por completo y en otro tipo de situaciones empieza a sacudir el discurso de la manera más alarmante y a detenerlo por todas partes como si el sujeto tuviera un temor inconsciente de que algo que no quiere decir se le soltará y esto es lo que ocurre y hay que averiguar el problema de la inhibición nos muestra que las funciones más diversas que son susceptibles de inhibición son funciones que tienen siempre una dimensión sexual y en ese sentido se remiten a la historia del sujeto a su identidad no hay funciones que no tengan una dimensión sexual la sexualidad debe ser pues ante todo vista en el sentido de esta amplitud si pensamos así en la sexualidad vemos la complejidad del problema en sus formaciones más simples y sus vínculos con la identidad sobre la identidad hay doctrinas modernas muy complejas pero si no restringimos a Freud el problema se reduce a unos tipos de identidad hay una identidad que llamamos objetos primordiales muy generalmente la madre en el sentido psicoanalítico que no es la madre biológica sino la que desempeña papeles frente a la crianza del niño que le permite figurar para este como el objeto primordial de sus deseos de sus identificaciones de la satisfacción de sus necesidades puede ser el padre biológico que desempeña funciones maternales le da el tetero al niño lo carga etcétera la madre en ese sentido ya no objetivo que funciona como objeto primordial de los deseos y las identificaciones puede ser una hermana o un hermano mayor la primera relación de objeto que tenemos con una con una persona dice Freud en psicología de las masas y análisis del yo es la relación de identificación Lacan escribió textos que se han hecho muy famosos porque son más o menos experimentales claros algunos sobre eso del espejo en el fondo el espejo no es necesario no no se necesita tener espejos para que ese estadio ocurra ni siquiera se necesita la imagen en los ciegos de nacimiento ocurre igualmente a través de la voz y el nombre el espejo es una manera de mostrarlo el niño se reconoce en él alrededor de los nueve meses cuando todavía generalmente no camina es decir en un periodo de motricidad todavía muy dependiente y muy torpe sin embargo ya tiene un avance intelectual notable si lo consideramos desde el punto de vista del conjunto de las especies por lo tanto es inútil intentar toda búsqueda de una descripción paralela del desarrollo humano con una serie de animales cada vez más desarrollados porque nos encontramos con lo que Lacan denominaba un desarrollo paradójico el niño se reconoce al espejo a los nueve meses en cambio para alcanzar el equivalente de la inteligencia práctica de un chimpancé le hacen falta unos cuatro años o más pero el chimpancé no se reconoce en el espejo jamás ni ningún animal esto se puede observar experimentalmente se mantiene el niño frente a un espejo y hay un momento en que ya es muy claro que se reconoció se sonríe el reconocimiento es jubiloso salvo en ciertos casos esquizofrenia primordial donde es atemorizador es interesante saber por qué en un periodo tan temprano ocurre esto por qué puede también no llegar a ocurrir por qué el hombre adulto puede perderlo el esquizofrénico en determinadas estructuras sencillamente lo pierde y ve en el espejo un individuo al que saluda hay unas formas de la paranoia en las que se delira sobre el espejo la imagen nítida del padre a plena luz y con los focos prendidos el fenómeno de verse en el espejo no es nada natural tendemos a creer que lo que llamamos realidad es algo que está allí y que simplemente percibimos y olvidamos todo lo que es necesario para acceder y ver aquello generalmente como algo que está dado y que no es sino abrir los ojos y ver cuando vemos cómo se pierde la realidad sin que pase nada en los órganos de los sentidos sin que se dañen los ojos por ejemplo es cuando mejor podemos descubrir que la realidad es una cuestión muy compleja que depende de estructuras muy delicadas la imagen en el espejo es una de las primeras manifestaciones de reconocimiento de sí mismo este reconocimiento debe vincularse a las formas primordiales del lenguaje las formas primordiales del lenguaje son parejas fonéticas en oposición generalmente que remiten a otras parejas de oposición Freud con la observación de un sobrinito construye un ejemplo que se ha hecho clásico incluso en los guistas de cómo el niño empieza a entrar en el lenguaje el niño jugaba con una botella en la cuna y cuando la sacaba decía a y cuando la escondía decía o hacia ese juego con bastante gusto luego vio Freud que ese jueguito estaba muy generalizado y que cuando la mamá se iba decía o y cuando la mamá regresaba decía a y luego estaba más generalizado aún porque cuando jugaba con el espejo y aparecía su propia imagen el niño decía a y cuando desaparecía decía o es decir había ya una primera oposición fonética simple a o como emblema general de toda oposición de presencia y ausencia de sí mismo y de todos los objetos importantes en el mundo y del intento de manipular la ausencia y la presencia no soportaba no soportaba como algo que es vívido sin nada que hacer sino producida por él como una actividad en el juego a o eso ya es lenguaje todavía no es idioma el idioma es convencional es un lenguaje en el sentido en que en el sentido de que parejas de oposiciones de sonido remiten a parejas de oposiciones de sentido el niño comienza por ese lado a construir su lenguaje no es sino que sus oposiciones binarias iniciales se especialicen o a son generales pero él podría poner mona para la mamá tota para él coca para otra cosa y va formando así un lenguaje que se puede seguir subdividiendo porque ya tiene el mecanismo interno del lenguaje que es al mismo tiempo el mecanismo de reconocimiento de sí como objeto como algo que se puede perder desaparecer del espejo desaparecer como desaparece la madre es decir como algo que es mortal el niño accede al lenguaje cuando accede a la ausencia y asimismo como objeto que se puede ausentar el lenguaje y la muerte surgen en el momento en que se da en el infante la primera organización psíquica el reconocimiento de sí como objeto el lenguaje y la muerte son una consecuencia lógica de esto apenas el bebé es alguien ya puede hablar y desaparecer los temores a la muerte son muy primarios porque no proceden ni mucho menos de que a uno le hayan contado de la muerte de una abuelita sino que proceden del momento en que uno se ha dado cuenta de que está vivo es desde allá donde se articula la consecuencia lógica extraordinaria de que precisamente por eso se puede morir porque si los animales no saben que se van a morir es porque tampoco saben que están vivos es decir no son para sí mismos un objeto esa primera identidad la identificación de sí con un rasgo corporal por ejemplo con una imagen con un hombre con un sonido está en cuestión en casos muy graves que llamamos esquizofrenias originales algunos han sido tratados con gran éxito y son de los tratamientos psicoanalíticos más bellos que se conozcan Madame Granoff por ejemplo curó cuatro casos de esquizofrenias originarias y publicó un libro muy famoso sobre eso las esquizofrenias originarias son pues los casos de niños de nueve a diez años que nunca aprendieron a hablar ni a reconocerse en el espejo es decir que no se trata de una persona que cayó en una esquizofrenia sino que nunca encontró una identidad son frecuentes en casos de hospitalismo sucesivo es decir huérfanos de guerra que pasaron por muchos hospitales y no tuvieron tiempo de fijar un afecto estar cambiando continuamente por un largo periodo de sitios de personas y por estar siendo tratados de afán no encontraron un campo en el cual identificarse e investigar un afecto y pasó el tiempo y ya no lo encuentran y en los cuatro casos mencionados los niños se han curado y aprendieron a hablar es decir no había ningún problema cerebral simplemente falló lo esencial la identidad primaria entonces no había desde donde aprender a hablar ni a amar ni a desear ni a nada la identidad comienza por ser ese esbozo inicial del reconocimiento de sí mismo en una imagen la imagen de otro la imagen en el espejo en un nombre en algo que es el objeto de un afecto de otro y si no es el objeto de un afecto de alguien no se reconoce nunca existe una serie de formas de la identidad por ahora nos interesa otra forma de identidad que es la que llamamos la identidad secundaria que es la identidad en la diferencia de los sexos cuando de los 3 a los 5 años periodo que más adelante llamaremos edípico se ingresa como identidad en un sexo identidad como mujer identidad como hombre independientemente del sexo que biológicamente se tenga el sexo biológico pueden coincidir suelen coincidir porque generalmente hay también una inducción de los padres a que coincida pero con el solo hecho de que haya una inducción psicológica inconsciente de los padres a que no coincida el hombre se identifica nítidamente como una figura de mujer deseos se vuelve homosexual y en todo en la posición de sus objetos en la estructura más íntima de sus comportamientos es una identidad conquistada en el juego de sus relaciones y no es un dato de la biología llamamos complejo de hipo entre otras cosas al mecanismo en el cual se producen las identidades secundarias y se establecen las relaciones del deseo y las normas lo cual ocurre en interrelación permanente las identidades y las formulaciones del deseo las identidades sexuales se juegan en el seno de la angustia de castración en el momento de arriesgar el deseo tenemos establecido que la identidad en términos psicoanalíticos no es algo dado por la simple maduración orgánica cerebral es algo que se puede encontrar o no encontrar y una vez encontrado se puede conservar o perder cuando está en juego la identidad secundaria podemos encontrarnos ante un problema digamos de histeria cuando está en juego la identidad nos encontramos psicótico hay otras identidades unas hacen parte de la primaria por ejemplo lo que llaman hoy la identidad con el objeto del deseo del otro que tiene sus propias vías otra que se llama configuración de los ideales de yo y la identificación con ellos tenemos establecido también que el problema de la sexualidad está vinculado de manera inextricable con el problema de la identidad y que no son problemas separables lo que está en la identidad que hay diversas maneras de estar en juego unas muy dramáticas en ciertas estructuras psíquicas particulares como la histeria la obsesión la depresión manía melancolía esquizofrenia paranoia otras pasos más desapercibidas pero la identidad siempre está en cuestión el hombre siempre difiere de sí y siempre está en cuestión su identidad nunca nos encontramos el problema de que tiene una identidad lograda y que no tiene ninguna eso no sucede nunca porque cuando parece tener pura y absoluta es porque se trata de una psicosis loco es un individuo decía Lacan que se imagina que él es Napoleón aunque se trate de Napoleón la identidad es una noción sin la cual no podemos asentar efectivamente una teoría psicoanalítica de la sexualidad porque tendemos a recaer una y otra vez en una posición naturalista sea de convertir la sexualidad en una necesidad que no lo es con sus satisfacciones y sus frustraciones y todo ese orden sea de convertir la historia de la sexualidad en la historia de alguna maduración natural con sus desvíos que ya son lógicos en la medida que se separan de una línea natural que no existe ya vimos que es tan difícil explicar cómo un individuo llega a ser heterosexual como explicar el modo en que se llega a ser homosexual de todas maneras ninguna de las dos cosas es natural el problema del placer sexual en el hombre es un problema que tiene elementos que nos podrán parecer paradójicos si no tuviéramos en cuenta ese trabajo unificación de la sexualidad que está siempre vinculado en 1905 Freud se planteó un problema que consideraba difícil de resolver los placeres preliminares tan importantes en la sexualidad humana ninguna doctrina naturalista del placer podía dar cuenta de un fenómeno tan conocido como es lo que denominaremos el placer preliminar el conjunto de caricias besos y demás que demora la realización del acto sexual y la descarga orgástica final perdón final la demora lo más que puede y goza con ello eso es expresivo de la diferencia entre la necesidad y el placer porque nadie muerto de la sed se pone a jugar con dos vasos con agüita del uno para el otro y goza jugando sino que se la toma tan pronto como puede con lo cual se ve claramente que la necesidad no es del mismo orden que el placer en cambio con la sexualidad lo que se hace es diferir aplazar incrementar cada vez más el deseo en vez de satisfacerlo Freud expone lo que podría ser la explicación de ese fenómeno en su texto el placer preliminar en los tres en la sexualidad un conjunto de unificación porque nuestros deseos son dispersos finales orales uretrales fálicos hay un trabajo de producir unificar e incrementar la sexualidad dispersa hacia la posibilidad de una descarga además además el incremento del deseo es al mismo tiempo una condición de formulación cada vez más nítida de la identidad de un sujeto del deseo que nunca está dado de antemano que es el producto de un trabajo que está continuamente amenazado así como las amenazas a la integridad de una persona se llaman peligro y el efecto de esas amenazas es el miedo al peligro así la unidad de una identidad está continuamente amenazada y el efecto de una amenaza a la identidad se llama angustia la angustia es el sentimiento de un peligro en el que la integridad no está en cuestión sino que es un peligro de otra cosa por eso la angustia no sabe claramente de qué se angustia por lo que está en cuestión por lo que está en cuestión es la identidad la cuestión de quién soy yo es la que aparece en la angustia y no qué me va a pasar eso también lo describieron así los filósofos Heidegger decía Heidegger decía que cuando un individuo va a la guerra y teme que lo maten o lo hieran siente miedo pero si va a la guerra y teme ser cobarde tiene angustia el deseo y el amor después hablaremos de sus diferencias están siempre vecinos y a la cuestión y a la cuestión de la angustia porque precisamente están vecinos al problema de la identidad de tal manera que hablar de un amor sin angustia puede parecer agradable y delicioso pero se puede también estar seguro de que es falso no hay amores sin angustia hay una tipología que Freud sostuvo con algunos desarrollos en el libro de 1905 pero sin que allí se agote el tema es una tipología que es muy útil y que se va a encontrar como problema en todo el vocabulario freudiano y en todos los psicoanalistas quienes aunque tengan desacuerdos entre sí hablan ese mismo lenguaje la oralidad la analidad que es la sexualidad oral que es la sexualidad anal sobre eso hay muchas confusiones y Freud no lo expone cabalmente en ese texto hay que desarrollar mucho y buscar en otras partes otros textos como introducción al psicoanálisis nuevas conferencias sobre el psicoanálisis esquema del psicoanálisis en que podríamos considerar histórico pero no es una evolución en el sentido lógico en el sentido orgánico si es una historia en el sentido de que la sexualidad oral la oralidad es inicial sea primero la sexualidad anal es una forma posterior e implica problemas típicamente una relación con una ley distinta la sexualidad oral no tiene prohibiciones solo privaciones en cambio todos los fenómenos adjuntos a la sexualidad anal si tienen prohibiciones este es ya otro problema porque cada una de estas sexualidades no es solo una mucosa que está comprometida en la excitabilidad la boca y el área de la boca o el ano y el área del ano sino que es una lógica diferente una diferente relación de objeto posición ante el otro relación con el tiempo relación con las normas y eso es lo que hay que aprender los tipos de sexualidad no constituyen una evolución porque no es necesario el paso de una etapa a otra uno uno puede fijar en cualquiera de ellas y también regresar el fenómeno de la regresión está estudiado con mucho cuidado por Freud en el texto sobre uno de los uno de los uno de los sobre uno de los casos de las llamadas etapas de la vida sexual un texto excelente para el estudio del tema de las zonas erógenas y su significación de conjunto los objetos las personas el tiempo y los rasgos correspondientes es recomendable el artículo algunas permutaciones de los instintos y especialmente del erotismo anal se debería introducir se debería traducir pulsiones en lugar de instintos es un texto supremamente importante para ver la lógica del erotismo anal haremos una introducción al tema de las pulsiones las zonas erógenas y ese tipo de formas de la sexualidad que llamamos oralidad analidad uretralidad felicidad es decir la teoría de las zonas erógenas o teoría de las pulsiones lo que nos vuelve a llevar a la identidad en un sentido íntimo tipos de identidad problemas de carácter nos hace dar un paso para comprender de qué nociones estamos hablando antes de entrar a discutir con los sexólogos y otros si queremos una discusión sobre la sexualidad de Freud tenemos que definir primero cuál es su concepción de la sexualidad saber qué es simbólica que no es una necesidad natural que está vinculada al problema de la identidad que está vinculada de la sexualidad que está vinculada en la sexualidad Gracias.